Cortan tus alas esa blanca oscuridad La tristeza que sacudirás con el brillo de tu ser Ilumina el pálido sol acechando libertad La noche se refleja ya en el espejo de mi ser Y mi alma se despoja, mi máscara se cae Y hay algo nuevo en mí que muestra su color Del otro lado de seguro cruzaré Desesperación ya no habrá, de esperanza se ve igual Esa insatisfacción que existe en tu corazón No la sientas más, no te rindas, que no te abandonaré Sopla el viento, llora que yo te protegeré No hay dolor ni una hora, es mi realidad Y mi alma se despoja, mi máscara se cae Y hay algo nuevo en mí que muestra su color Y hay algo nuevo en mí que muestra su color Y hay algo nuevo en mí que muestra su color Las tinieblas se irán, dudas se disiparán Luz ven a mí Del otro lado, ese muro romperé Y mis alas te abrazarán, junto a mí vas a volar Por tantos alas, esa blanca oscuridad La tristeza que sacudirás con el brillo de tu ser La tristeza que sacudirás con el brillo de tu ser